Te doy la bienvenida a nuestro canal si es la primera vez que vienes y aún no me conoces quiero presentarme mi nombre es Bede Casillas las camisas con cuello botón son las camisas más casual que tenemos los hombres y la pregunta es es correcto utilizar este tipo de camisa para la empresa pues bien vamos a dedicar este tutorial a saber si para los viernes casual para el casual friday es correcto usar la camisa con un cuello de botón teniendo presente un detalle que no es lo mismo ir vestido a una empresa que para tus momentos de ocio fundamentalmente lo que quiero dejarte dos ideas y alguna de ellas enfocada a esos perfiles que ya estáis empezando a ir a la oficina vestidos con traje y que no es necesario el uso de la corbata bien cuando utilizamos cuello botón para mí no es importante el concepto cuello con botón ya que prácticamente casi todos los los cuellos con botón de las camisas son iguales lo que marca la diferencia o ese momento de diferencia que estamos buscando es el tipo de tejido o el tipo de estampado que vamos vistiendo por lo tanto utilizar camisas blancas camisas celestes rosas malvas muy claritas o incluso una ligera raya siempre es mucho más elegante que si vas vestido a la oficina con una camisa de cuello botón y con un cuadro grande o flores grandes observa la diferencia de concepto que estamos hablando segunda idea si no vistes con una americana o chaqueta y no llevas una camisa con un cuello botón lo que va a suceder es que los cuellos se quedan completamente despegados todo lo contrario que ocurre que cuando vestimos con una americana o con chaqueta que hace que los cuellos se queden pegados contra contra nosotros por lo tanto es perfecto usar camisas con cuello botón cuando vamos a la oficina siempre que utilicemos te recuerdo colores discretos blancos celestes rosas muy suaves esas rayitas finitas que estábamos comentando o incluso porque no puedes utilizar tela de contraste o sea que la camisa tenga algo de tela de contraste en la zona interior de los del pie de cuello en la zona interior de los puños en la zona de los botones son detalles que quedan realmente coquetos y elegantes te recuerdo no estamos hablando de ocio estamos hablando de ir a la oficina a trabajar permítame que te deje una sugerencia todos los viernes subimos nuevos contenidos a este canal no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos a seguir subiendo y por lo tanto suscríbete al canal y además justamente al lado del botoncito de la suscripción tienes una campanita activa esa campanita y cada vez que los viernes subamos contenido nuevo youtube te enviará una notificación bien como sabemos la complejidad que tiene vestir elegante dentro de la empresa y hacerlo casual o sea una vez que a un hombre le quitan el traje y la corbata se queda en esa situación con diciendo bueno y como visto sin perder la elegancia pues bien este es el quinto tutorial que hemos dedicado al casual freidel a la situación de vestirse más casual para la empresa pues bien cuando termine el tutorial la pantalla se volverá a color negro y tendrás dentro de una miniatura pincha sobre esa miniatura y vas a ver toda la lista de reproducción que tenemos hecha sobre ideas sugerencias y consejos para que puedas vestir casual en la empresa pero siempre elegante y dónde está el problema de usar cuello botón pues si te viene al ver el consejo lo comparto contigo no es la primera vez que me habrás oído decir que no es nada elegante usar cuellos cuellos con botón y corbata la verdad que mi mente no termina de estructurar un hombre elegante vestido con esta situación sabes que estoy en contra de ese estilo para el mundo de la empresa personalmente no me gusta por lo tanto nunca te lo recomendaré porque no quiero que nadie ponga en duda tu elegancia